Música Venimos hoy a nuestra parroquia Las Delicias en este plan de despliegue que vamos a estar día tras día en todas las parroquias del municipio, sin descanso nuestro objetivo es una maracay bonita, vamos con el plan de racheo que nuestro gobernador ha tenido la venia de apoyarnos allí con lo que es el A30 y el agregado vamos con pintura, con alumbrado y vamos a estar en todos nuestros sectores haciendo un plan de recuperación integral ¿Y con quiénes? Con nuestro poder popular y nuestro vecino En todas nuestras jornadas está la memoria de nuestro compañero Pedro Artidas de nuestro alcalde invicto, nuestro maracayero ejemplar y qué mejor manera que honrarlo a él con trabajo y más trabajo Un solo gobierno, gobierno regional y alcaldía, gobernación, hermanado para lograr los objetivos Vamos con todo en maracay Música Música